Este momento doloroso no solamente para la familia Fer, para los colonos de las colonias en San Pedro muy afectadas en esta situación. Lo único que les puedo decir es un profundo dolor, resignación, pero también el hecho de que se ponga un punto final a una expectativa, a tantas extorsiones, tantas informaciones o versiones que tenían quebrantada la familia esperando ver a su marido, a su hijo, a su padre, en el caso de sus cuatro hijos que quedan huérfanos de padre en este momento. ¿Ellos desembolsaron montos de dinero importantes en todo este periodo cuando el señor ya estaba fallecido? Yo no manejo esa información precisa. Lo que me tocó hacer hoy, acompañar a la familia cerca, desde ayer estuve en contacto permanente con ellos. Hemos solicitado que venga la mamá que podía arrojar datos importantes como madre acerca de ciertas características de la fisonomía, del cuerpo, de su hijo. Todo eso ayudó, me tocó ser traductor realmente entre los familiares y las autoridades correspondientes. Ustedes saben que en este caso jamás hubo una prueba de vida y considero que las autoridades autorizadas habrán explicado la edad o el tiempo que ha tenido el cuerpo en esa fosa. Esta indica precisamente que ya ha tenido bastante tiempo, o sea, de ahí a esta parte todo lo que se ha hecho han sido extorsiones para tratar de quitar algún rédito económico por parte de oportunistas que utilizan el sufrimiento de estas familias para hacerse de algunos bienes. Como Congreso estamos en permanente monitoreo de esta situación. A ustedes les consta el esfuerzo que hemos hecho también en dotar siempre el presupuesto que se requería para esta tarea. Ha sido un debate entre algunos sectores políticos que consideraban necesario deshacerse de la fuerza de la tarea conjunta o que no cumple su misión. Yo creo que es un tema que siempre a nosotros nos compete, que estamos cerca de la gente y nos toca ver la parte legislativa y también los presupuestos correspondientes. Yo creo que lo que necesitamos y a partir de este presupuesto que a pesar del medio veto ejecutivo ahora queda así consolidado, ya tiene la tarea de la fuerza de tarea conjunta en un clasificador pues supuestario separado de tal manera que podremos llegar a controlar mejor cómo y en qué se utilizan los recursos y si realmente llegan a donde tienen que llegar.